El Casona Plaza Hotel, colonial, situado de forma conveniente en el centro comercial y a 100 metros de la estación de autobuses de Luna, ofrece habitaciones confortables en Arequipa con conexión wifi gratuita, así como cocina común totalmente equipada. Este histórico establecimiento restaurado dispone de habitaciones con televisión vía satélite y baño privado. El desayuno buffet diario está incluido en la tarifa. El Casona Plaza Hotel, colonial cuenta con recepción 24 horas, mostrador de información turística que ofrece asistencia para recorrer la zona y servicio de recogida en el aeropuerto. El hotel se halla a 450 metros de la plaza principal de la ciudad, la plaza de armas y a 25 kilómetros del aeropuerto Rodríguez Bayón. En las inmediaciones hay aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.